Ahí fuera todos venden rap, droga, que genial Lo mío es el cristal puro del friki de Breaking Bad Deja ya de hacerle juego al público pa' no li Han venido a ver un concierto, tío, no hace aeróbic Sus normales preocupados por las visitas en sus vídeos Tiene más Lori Money, tiene más Antonio de Mendoza Así que tú conténtate con escupitos mierda en este mundo de babosas Choca con el genio puro que te saca Más duro que el cuadrado de abdominales de Ibaca La voz rota por el bolo de ayer, garganta, placa Esturrada más vergüenza que la letra escarlata Primo, soy sencillo, tu vida es ruina Yo en la macarena en el mercado comprando lubina Albariño en la mesa, jamón y coquina Prefiero comer bien a tu mierda de cocaína Las redes sociales os han destrozado Ya no hay raperos hermanos, hay tertulianos Podría hacer la historia del hip hop Pero ni yo soy Justin, ni Bonafuente, Jimmy Fallon Escucha el tote, tu telediario Más necesario que un Mayweather con Pacquiao Quiero al rap y lo demuestro siempre así Que en público sin vergüenza como Shakira y Piqué Claro que lo ponen en el aire como son Hijo putas de la escuela de la cancha al sol Mira cómo ocupa en esas rimas del millón Si un mi boca en la pichola ve a llamarme piccón Claro que lo ponen en el aire como son Hijo putas de la escuela de la cancha al sol Mira cómo ocupa en esas rimas del millón Si un mi boca en la pichola ve a llamarme piccón Este es mi show donde nada importa Quieren matar al presidente, al abogado y a sus escoltas De punto terrible desmonta tu chiringuito de poca monta Follándose a Pocahontas en Frankenstein Patillas de comemierdas, coloco la nueva en la face Te meto en el boquete del culo, el Empire State Hoy Spiderman nos salva a la puta de Mary Jane A guardar el mercurio a 600 grados Fahrenheit Yo, crimen y castigo, estás conmigo contra mí Estás conmigo blanco y negro, negro, blanco y gris Yo, lo siento por si Monchelli ya no corren el Grand Prix Quiero montarme en su moto y volverme haciendo un remix The motherfucking Hicks, juramentos te proclamo Si quieres aprenderlo escucha bien Script Shadow Me tachan como el malo porque voy con descaro Por la mañana temprano directamente a penetraros Fisioterapeuta de rap shit Con más calle que un taxi, que un husky, que un trasky Como las pelis de Spike Lee Los prometidos deuda flow mecánico, metálico Jumando hierba con Dessel Washington Shitty brain brain, shitty shitty brain brain Hueve el hijo puta más real, ve a esconderte Yo no digo nada mis letras, lo mantengo fuerte Quieren joderme pero ¿quién quién? Voy montado en una moto sin frenos Llevo al demonio por dentro Sin remordimiento, sentado en ese banco Recoge del micro tu notificación de embargo Deja de sacar la cámara en el escenario El público no es un zoológico y no estás visitando un acuario Ningún cabrón pilla una metralleta y hace algo Están en casa criticando desde su teclado Schwarzenegger en mi silla eléctrica Sus músculos no aguantan la presión de tanta métrica Yo soy un niño chico, tengo mi dinastía Tu grupo no la lía, tu grupo es una guardería La transición, el rey es un ladrón España muerta de hambre y hay cazando ¡Qué cabrón! Así le muerda el nabo un oso y lo deje todo frío Los pobres somos peligrosos más que un jabalí herido Mira cuánto fondo tengo A alguno le cabe el falete vestido de flamenco Soy neurólogo del hip hop Tu rap es una pija consentida masoca Yo soy borracho de vodka, yo no respondo Camarera ponme otra Bailando ciego de caballo Como John Travolta, el chota Será el rapero de la cuna al cementerio Más sincero que el beso Dí que Casillas hará carbonero Claro que lo ponen en el aire como son Hijos putas de la escuela de las canchas al sol Mira cómo escupen esas rimas del millón Sin mi boca en la pistola para llamarme pica Claro que lo ponen en el aire como son Hijos putas de la escuela de las canchas al sol Mira cómo sube esas rimas del millón Sin mi boca en la pistola para llamarme pica Gracias por ver el video.